Y para eso hay que ir a votar, hay que participar, no hay que redajarse y hay que optar, hay que optar por continuar con esta donostia de futuro, con esta donostia que avanza, con esta donostia que tiene proyectos y con esta donostia que tiene una manera de ser que aboga por la convivencia, que aboga por el entendimiento y que aboga por el progreso. El momento de que nos hacía la movilización de la movilización en el coro de la movilización, que nos hacía mucho, que nos hacía mucho, nos hacía mucho y nos hacía mucho y nos hacía mucho. Y en este instinto que nosotros no tenemos ningún contacto. AUSKO ALDERDIGELTZALARI El Euskoin alderdi General de Gilgames Pide que lleguen cuando nos hacía una residencia. Para que esto se suma en la ayuda de la ciudad, la ciudad de la ciudad de Madrid, la ciudad de los Vargas y el terrorismo de la ciudad de Madrid, Donde nos hacía una marcha en la noche. Por ahí, de la ciudad de Madrid, La marcha de Londres es un Krillota. Fruñamos en el final. Fruñamos al final. Fruñamos a la carrera. Gracias.